Como verás, soy bien marplatense. No hay nada más lindo que esto, hija. Empieza a aparecer el veranito en la ciudad y la pregunta que nos hacemos hoy es ¿Los marplatenses en el verano se quedan o se van? Me quedo. No, nosotros nos quedamos. Elijo Mar de Plata. Esta es mi playa preferida, acá donde crecí y aprendí a nadar básicamente. Ahora soy guardavidas. Amo Mar de Plata. Pero hoy, sinceramente, no la elijo. Y estoy pensando en ir a Uruguay después de acá. No queda playa pública. El hecho de haber nacido acá y haber crecido con la playa creo que uno le da mucho valor sentimental y a mí me gusta pasarla acá en Mar de Plata. No, me quedo en Mar de Plata. ¿Alquilan o parte pública? Vamos a distintas playas en realidad. Con la familia, con amigos. Voy variando. Siempre el centro porque como vengo sin coche, camino y hasta donde llegue. Playa todos los días, obligatoriamente. Personalmente me gusta más el sur, Punta Mote. Siento que son playas un poco más amplias, también un poco más limpias, pero también me gusta mucho la zona céntrica. Me gusta salir a comer por acá. Fin de playa, una cervecita, algún barcito. Por ahí para que tiene sueldo en Argentina es caro. Yo que vengo afuera lo veo barato en relación a lo que vale afuera comer. Y efectivamente, pocos se van. Eligen Mar de Plata para pasar el verano tanto locales como turistas.